Hola, en este video veremos cómo usar un código promocional en AliExpress. Para usar un código promocional en AliExpress, necesitas tener el código de cupón correspondiente. Primero que nada, busca el código de cupón de AliExpress en el sitio web CouponCos. Hay tantos códigos de cupón disponibles aquí, que puedes usar cualquiera de los siguientes desde aquí. Simplemente toca el código para usarlo directamente en AliExpress, luego te llevará directamente a la página de AliExpress. Ahora puedes elegir cualquier producto que quieras comprar desde aquí. Después de seleccionar el producto, revisa algunos de sus detalles y haz clic para agregarlo a tu carrito. Una vez que agregues el producto al carrito, toca para verlo. Desde aquí, selecciona tu artículo y haz clic para pagar. Para procesar el proceso de pago, debes iniciar sesión en tu cuenta de Google. Luego, elige tu cuenta para continuar. Ahora haz clic para pagar y te pedirá que ingreses tu información personal, como nombre de contacto, código de país, número de teléfono móvil, dirección y todo eso. Luego toca para guardarlo. Luego, utiliza tus códigos de cupón en la sección de pago y realiza tu pedido. Si te resultó útil este video, puedes agradecerme con un me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en otro video.